Después de hacer un desdoblamiento, o sea sacar el alma de tu cuerpo de manera consciente y tu alma se queda aquí mismo en la tercera dimensión ¿Cómo hacer para que tu alma pueda llegar o vaya a visitar a una persona que tú conoces, mas sin embargo no sabe su dirección? Entre las opciones, la más usual, la que pueden hacer la mayoría, es hacer una invocación pidiendo que venga una persona y los lleve, o sea su alma Se los traslade directamente a donde va a haber una persona, por X circunstancia a la cual ustedes quieran llegar hacia ellos Ojo, su causa debe ser muy justa, sus razones, porque deben o quieren llegar a asistir a ver a esta persona Si no es así, no va a funcionar la oración, por lo cual ni siquiera, la verdad no la pienso nada Otra es de que si ustedes tienen desarrollado otros chakras, utilizando el tercer chakra, el que se encuentra en el ombligo Ustedes con solo concentrarse en la persona, pueden contactar directamente con ellas y trasladarse rápidamente, así estén con el alma Y otra opción, es casi lo mismo que el desdoblamiento, mas que tendrían que en este caso, ir de manera consciente al mundo astral Y ahí contactan rápidamente con la persona, es más fácil allá que aquí en el mundo tridimensional con el alma Y algo que pueden hacer allá, es que pueden hablar con una persona y preguntarle cualquier cosa Oye, ¿me podrías dar tu dirección? Y la persona, como obviamente no está consciente de, o estás hablando con su alma, pero no de manera consciente ellos Te van a dar la información que tú les pidas, eso lo pueden hacer cualquiera de las personas De que se vale, se vale Y pueden contactar y pueden saber a donde se encuentra esta persona Esas son las maneras en las cuales pueden llegar ustedes a toparse O ir a visitar a una persona a la cual ustedes quieran llegar a contactar Si es que ustedes no se saben la dirección de esa persona Esas son las opciones más sencillas Si ya tienen abierto lo que es el cuarto chakra El tercer chakra, perdón, el del ombligo Pueden ir directo, porque se contactan rápido, alma con alma Otra cosa, sin necesidad del desdoblamiento Vendría a ser un puente telepático con el sexto chakra Que se encuentra en el entrecejo Con ese chakra, ustedes pueden literalmente ver hasta lo que está viendo la otra persona Y ya en ese momento ustedes ya pueden acceder a donde están ellos Esas son las maneras en las cuales ustedes pueden contactar con una persona Independientemente del desdoblamiento Con el sexto chakra Bueno, eso sería todo Muchas gracias Suscríbanse